Música Mi nombre es Miguel Asencio Pedro, originario de la población de Xalitla, Guerrero. Una población indígena, nos dedicamos es al pintado del papel amate. Música Amate viene del dialecto náhuatl, que significa hoja. Música El papel amate está hecho en Puebla, San Pablito. Le quitas la corteza de árbol, la hierves, después con dos tablas se machucan, dejándola secar de cinco a cuatro días. Cuando ya está seco totalmente, con una piedra de río tallan el papel para dejarla lisa, para nosotros después pintar sobre ella, sobre el papel amate. Música Después nosotros trazamos y enmarcamos el papel amate, todo se hecho a mano. Estas artesanías expresamos un pedacito de nuestro México. Música Nuestra familia se encarga de rellenar, colorear, darle vida a nuestras artes. Música Y de todo corazón les agradezco. Que se fijen en nuestras piezas únicas que son artesanías originarias de nuestros pueblos indígenas náhuatl del estado de Guerrero. Esta es nuestra historia pintada sobre papel amate. Música 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 Música